Un tipo muy cálido, muy tierno y que ha dejado su amor en Moisés Fille, que es Tina Serrano. No se han casado por desencuentros y cuando se encuentran, después de 50 años, se vuelven a desencontrar. Y después, en un final, la obra en donde aparentemente se vuelven a encontrar, pero ya muy cambiados. Después de 50 años, la va a buscar. Pero no es solo eso. La gente sale muy emocionada. Muy, muy emocionada. Eso es muy importante. Y es muy sencilla, lo cual lo sencillo no es fácil de hacer. Y recibimos mucha gratificación del público. La gente se queda esperando afuera, aplaude parada. Muy emocionada. Y eso no es muy habitual. Por lo general, se le dice y no hay nadie. Si él un poco se mete en la vida del abuelo, sin que él se lo permita, a tratar de reencontrarlo con su amor de hace 50 años de la colonia, que es el personaje que hace Tina Serrano, Edith. Y básicamente ese es el... Además, mi personaje tiene un arraigamiento acá en Buenos Aires, porque aparte del abuelo está su novia. Entonces, este viaje a Israel le plantea un desafío por muchas partes. Tranquilamente puede ser considerada por un español, por un italiano, por un turco, por un alemán, por todos aquellos que han tenido que dejar su tierra, por huyendo del hambre, de la violencia, de la muerte, del terror. Muchos argentinos están regresando a su tierra, porque hoy pareciera que la tierra es más fecunda y los puede recibir. Y esto me parece, digo, como una analogía de esto. Quizá no tiene que ver con la inmigración, sino con la historia de amor, porque también está con la idea de poder olvidar y buscarlo. Y, bueno, el tema del camino, de las decisiones a tomar, de qué hacer en la vida. Yo creo que hay muchas cosas que se encuentran en los Kaplan. El humor se divierte un poco con algunos elementos que supongo que reconocen y que todos tenemos en la familia. Pero, bueno, hay muchos Kaplan, ya te digo. Es una comedia, creo que es una comedia dramática, pero está mucho más del lado de la comedia que de la tragedia, seguro, que del drama, ¿no? Gracias. Gracias.